Me encuentro acá con la directora Juana del Liceo Minerva Mirabal. Ella hace un tiempo, poco tiempo, pero lo vamos a confirmar con ella, obtuvo visa hacia los Estados Unidos. Nosotros buscamos el pasaporte de ella, mas en ese momento no hicimos una entrevista. El día de hoy yo estoy aquí porque hemos tomado, vine para acá para tomarnos unas fotos con varias personas del centro y voy a aprovechar entonces para tener el testimonio de ella en cámara. Aquí tenemos, como pueden ver acá, a mi amiga, porque ya somos amigos. Me voy a sentar al lado de ella, la directora Juana. Directora, yo necesito por favor, nada que usted salude a mi gente de la página, pero también que usted le diga cómo fue el proceso conmigo y si nosotros nos conocíamos y cómo usted se enteró de mí. Aquí está. Buenos días, muchas bendiciones, Minerva Mirabal, Juana Suero. Bueno, no conocía de Isauro, gracias a Dios ahora le conozco. Es una persona chéverísima, entregada a su trabajo y fue recomendado por mi pastora, el cual también pudo tener su visa ya hace dos años con el hermano Isauro. Déjenme decirle que yo soy una persona apática a lo que es la tecnología y eso de llenar documentos, bueno, no iba conmigo. Y gracias al hermano Isauro, se encargó de llenar los documentos, todos los que eran necesarios para la solicitud de visa, sus recomendaciones, lo que teníamos que hacer para asistir a las entrevistas, todos los movimientos necesarios, estuvo a cargo de nuestro hermano y tuvimos esa confianza. Y déjenme decirle que obtuvimos esa visa en junio del año pasado en menos de un mes. No sé cómo él lo hizo, no sé, pero en menos de un mes pudimos tener nuestra visa a los Estados Unidos unos 10 años y agradecemos a Dios por él, por su vida. Y yo contentísima y mucho más que ya la tengo aquí en el Minerva Mirabal. Imagínense cómo me siento yo. A ver, hermano Isauro, que nos vean ahí. Cómo me siento yo agradecida de este hombre por obtener este visado. Una preguntita, directora. Hasta el momento, ¿cuántas personas usted entiende que aquí han obtenido visa? Porque yo me acabo de tomar una foto con seis personas en la cual está incluida usted, pero sé que hay otros que ahora mismo no están aquí por alguna razón. Puede ser que estén de viaje o estén en algún compromiso. ¿Cuántas personas más, aparte de esos seis, que usted recuerde? Bueno, tenemos tres personas más de las que dice nuestro hermano Isauro. Tenemos uno que recientemente, hace dos meses, tuvo la visa con su esposa y está en Boston, justo en este momento. ¿Cómo se llama él? Se llama Víctor Montero. ¿Y la esposa? Y la esposa Glenny Otaño de Montero. Exacto. Estoy preguntando los nombres para que lo busquen precisamente en la página o en el Instagram. Ok. Y también en los Estados Unidos está Jocelyn. Y Jocelyn ya tiene varios años con la visa, pero está ya optando por una residencia y está allá recientemente. Así que tenemos aproximadamente nueve personas. Y sabemos que no serán lo único, Isauro, que mucho más del Mirabal serán bendecidos. Y una preguntita final. El entrenamiento que usted obtuvo a través de videollamada, entendemos que fue útil, obviamente, porque usted pudo obtener el visado, pero díganos por lo menos una o dos de las preguntas que le hicieron, que yo siempre comparto con las personas seguidoras de la página. Bueno, uno de los que nos preguntaron fue el trabajo, dónde estaba trabajando y a dónde iba a visitar. Cuánto, bueno, el sueldo, cuánto ganaba. Fue parte de la que nos hicieron preguntas. Pero en realidad, hermano Isauro, todo lo que usted nos orientó estuvieron allí completas, una buena revisión. Y precisamente de esas tres preguntas que acabo de mencionar, todas esas estuvieron ahí en el formulario y de la que Isauro hizo hincapié. Y gracias al señor, esas nos preguntaron, estuvimos confiados y allí tuvimos el visado. Bueno, pues muchas gracias, directora. Mi amiga, la directora acá, del Minerva Mirabal, la directora Juana. Señores, gracias por confiar en nuestros servicios. Recuerden que pueden contactarme a mi WhatsApp, 829-205-8153, llamándome, no en texto ni en nota de voz, y seguirme en mis redes, Isauro Usa Visa, en YouTube, Facebook e Instagram. Hasta luego. Bye, bye. ¡Gracias!